Hombres de blanco, una fuerza especial en estado de alerta, armados y entrenados para misiones imposibles. Avanza con un objetivo claro, conquistar y recuperar territorio perdido. Cada lugar donde el enemigo ha puesto sus sucias garras será tomado. Por cada vida que nos ha quitado liberaremos cien. Ese es nuestro mandato. Violentamente santos, con corazones encendidos y verdadera pasión. Siempre preparados, dispuestos a atacar, porque somos los Hombres de Blanco. Estamos en la ciudad. Tenemos una misión, un objetivo bien claro. Vivimos para triunfar, hombres de blanco en la ciudad. Tenemos fuerza y verdad. Celotes determinados. Luchamos hasta el final. Hombres de Blanco en la ciudad. Integridad, pureza y santidad. Corazones en llamas. Hombres de Blanco en la ciudad. Integridad, pureza y santidad. Corazones en llamas. Hombres de Blanco en la ciudad. Integridad, pureza y santidad. Corazones en llamas. Hombres de Blanco en la ciudad. Tenemos un plazo de ilusión, para este mundo agotado. Dispuestos a conquistar, hombres de Blanco en la ciudad. Tenemos mucho que dar, fieles a nuestros llamados Una pasión sin igual, hombres de blanco en la ciudad Integridad, pureza y santidad Corazones de llamas, hombres de blanco en la ciudad Integridad, pureza y santidad Corazones en llamas, hombres de blanco en la ciudad No hay corrupción que aguante, no hay fuerza de pecado Que pueda resistirse a los hombres de blanco No hay lugar tan oscuro, no hay corazón tan duro Que pueda resistirse a los hombres de blanco Integridad, pureza y santidad Integridad, pureza y santidad Integridad, pureza y santidad Corazones en llamas, hombres de blanco en la ciudad Integridad, pureza y santidad Integridad, pureza y santidad Integridad, pureza y santidad Obvio caressión en llamas Music Gaby 하ta Santa José Siempre intenté caminar derecho, no podía entender Porque mis caminos siempre terminaban mal, confundidos con mucho dolor Quise edificar mi casa en la arena, parecía un buen lugar Soplaron los vientos, quise sostener mi hogar, en mis ruinas Cristo me encontró Ahora estoy parado, en la roca firme estoy edificado Me siento seguro, estoy bien parado, en la roca firme vivo hoy Siempre intenté caminar derecho, no podía entender Porque mis caminos siempre terminaban mal, confundido con mucho dolor Quise edificar mi casa en la arena, parecía un buen lugar Soplaron los vientos, quise sostener mi hogar, en mis ruinas Cristo me encontró Ahora estoy parado, en la roca firme estoy edificado Me siento seguro, estoy bien parado, en la roca firme vivo hoy Ahora estoy parado, en la roca firme estoy edificado Me siento seguro, estoy bien parado, en la roca firme vivo hoy Ahora estoy parado, en la roca firme estoy edificado Ahora estoy parado, en la roca firme estoy edificado Ahora estoy parado, en la roca firme estoy edificado Ahora estoy parado, en la roca firme estoy edificado Me siento seguro, bien seguro, estoy bien parado De la roca firme, de la roca firme vivo hoy El mundo busca un destino real En quien creer y confiar No mira que el cielo abierto está Que hay un camino de paz Levantaremos el nombre de Dios La cruz que vacía está Y tocaremos cada corazón Con el poder del amor Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Mi corazón que encendido está Y para Dios brillará Construiremos una vida mejor Aprenderán a confiar Caminaremos en luz y verdad Con paso firme será Levantaremos el nombre de Dios La cruz que vacía está Y tocaremos cada corazón Por el poder del amor Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Mi corazón que encendido está Y para Dios brillará Y para Dios brillará Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Mi corazón que encendido está Y para Dios brillará Y para Dios brillará Existe un cielo abierto Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Un fuego que no se apagará Mi corazón que encendido está Y para Dios brillará Y para Dios brillará Mi corazón que encendido está Y para Dios brillará Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará El fuego que encendido está También no se apagará En tu corazón no se apagará Luz que no se apagará Si es el cielo abierto Corazón Bendito Señor eres mi Dios Bendito Señor tuyo seré No hay nada que importe más para mí Voy a agradarte y serte fiel Voy a escucharte y entender Aprenderé para hacerlo bien Bendito Señor eres mi Dios Bendito Señor tuyo seré No hay nada que importe más para mí Voy a agradarte y serte fiel Voy a escucharte y entender Aprenderé para hacerlo bien Para hacerlo bien Solo seré lo que tú quieras que yo sea Y solo haré lo que tú quieras Nada más Te doy mi corazón Dispuesto para ti Bendito Señor eres mi Dios Bendito Señor tuyo seré No hay nada que importe más para mí No hay nada que importe más para mí Voy a agradarte y serte fiel Voy a escucharte y entender Aprenderé para hacerlo bien Para hacerlo bien Para hacerlo bien ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Puedes ver que muchos hombres perdiéndose están Atrapados en un miedo que no pueden controlar En un mundo sin mañana donde están Necesitan que alumbres como lámpara en la noche Como el rayo que este cielo atravesó Puede tu vida tocar sus corazones Ardiendo más, ardiendo más Una vida de fuego Ardiendo más, una vida de fuego Y cerramos nuestras puertas Escondemos nuestra luz Mientras ellos necesitan nuestras vidas El infierno está vencido Jesús ya lo conquistó Pero como lo sabrán Si no escuchan nuestra voz Pues la noche es tan oscura ¿Dónde están? Necesitan que alumbres como lámpara en la noche Como el rayo que este cielo atravesó Puede tu vida tocar sus corazones Ardiendo más, ardiendo más Una vida de fuego Ardiendo más, una vida de fuego Ardiendo más, ardiendo más Puede tu vida tocar sus corazones Te alumbres como lámpara en la noche Como el rayo que este cielo atravesó Puede tu vida tocar sus corazones Ardiendo más, ardiendo más Una vida de fuego Ardiendo más Que alumbres como lámpara en la noche Como el rayo que este cielo atravesó Puede tu vida tocar sus corazones Ardiendo más, ardiendo más Una vida de fuego Ardiendo más, una vida de fuego Una vida de fuego Una vida de fuego Ardiendo más Ardiendo más Ardiendo más Ardiendo menos Ardiendo más Ardiendo más Ardiendo más ¡Gracias por ver el video! Quiero conocerte, mi Señor, por lo que Tú eres, no por lo que obtengo mi corazón entero, yo te doy, solo a Ti yo sé que pertenezco, quiero agradarte, mi Señor, aprender a escucharte muy atentamente para ser Tu voluntad, yo me doy, solo a Ti yo quiero obedecerte. Quiero cantarte, alabarte, mi corazón latiendo al ritmo de Tu amor, quiero adorarte, sí, amarte, eres Tú mi vida, eres mi Señor. Quiero conocerte, mi Señor, por lo que Tú eres, no por lo que obtengo mi corazón entero, yo te doy, solo a Ti yo sé que pertenezco, quiero cantarte, alabarte, mi corazón latiendo al ritmo de Tu amor, quiero adorarte, sí, amarte, eres Tú mi vida, eres mi Señor. Quiero cantarte, alabarte, mi corazón latiendo al ritmo de Tu amor, quiero adorarte, sí, amarte, eres Tú mi vida, eres mi Señor. Oh, 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 oh. No, no, no No, no, no No, no, no No es una historia más que alguien la contó al pasar Yo quiero que entiendas que es verdad Un día Dios miró a este mundo pecador Y supo que tenía que actuar El hombre se alejaba más de Dios Ni siquiera entendía su error Y del cielo bajo, una vez más Dios se acercó Naciendo a este mundo el Salvador Y siendo el creador de todo lo que vemos hoy Entre los hombres comenzó a andar Y muchos solo lo vieron pasar Y aunque tocados no entendieron más Y muchos solo lo vieron pasar Y aunque tocados no entendieron más Es el amor de Dios que a nosotros llegó Amor que no se puede comparar Jesús resucitó, a la muerte venció Su amor y su poder te alcanzarán Su amor y su poder te alcanzarán La vida y la verdad La luz que no se puede comparar La luz que del cielo bajó La luz que del cielo bajó Sigue andando entre nosotros hoy No lo dejes pasar Entrégate al amor de Dios Él busca también hoy tu corazón No es una historia más, esto es real Jesús te amó, te ama y te amará No es una historia más, esto es real Jesús te amó, te ama y te amará Es el amor de Dios que a nosotros llegó Amor que no se puede comparar Jesús resucitó, a la muerte venció Jesús resucitó, a la muerte venció Su amor y su poder te alcanzarán Es el amor de Dios que a nosotros llegó Amor que no se puede comparar Jesús resucitó, a la muerte venció Su amor y su poder te alcanzarán Su amor y su poder te alcanzarán Su amor y su poder te alcanzarán Música Es el amor de Dios que a nosotros llegó Amor que no se puede comparar Jesús resucitó, a la muerte venció Amor que no se puede comparar Jesús resucitó, a la muerte venció A la muerte venció Su amor y su poder te alcanzarán 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 Música El payaso Plim Plim Se pinchó la nariz Y con un estornudo Hizo fuerte ¡Aquí! Música 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 Se mezclaron la emoción La alegría La alegría y el amor No sabía si llorar Reírme o despertar Parecía solo un sueño Superando la verdad Se llenaba nuestro mundo Sin lugar Sin lugar a nada más No hacen falta las palabras Hay caricias y mil besos Inventamos un lenguaje Solamente para dos Tus miradas y tus gestos Se reflejan en el cielo Y tus risas conquistaron Mi rendido corazón Música 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 Sos la dueña de mi mundo Soy tu esclavo y no me quejo Sometido a tus juegos Ya no puedo escapar Solamente yo pretendo Ser tu abrigo en los momentos Que decidas que mis brazos Son lugar para soñar No hacen falta las palabras Hay caricias y mil besos Inventamos un lenguaje Solamente para dos Tus miradas y tus gestos Se reflejan en el cielo Y tus risas conquistaron Mi rendido corazón No hacen falta las palabras No hacen falta las palabras Hay caricias y mil besos Inventamos un lenguaje Solamente para dos Tus miradas y tus gestos Se reflejan en el cielo Y tus risas conquistaron Mi rendido corazón Mi rendido corazón Comencé a descubrir toda mi realidad Me ha quitado Me ha quitado la venda Pude ver la verdad A la luz de su amor Al calor del hogar Desnudando mi alma Ya no hay más que ocultar Comencé a beber De la vida y la vida De la vida y verdad Siempre estuvo a la puerta Esperando entrar Y en sus ojos de amor Veo mi corazón No me acusa de nada Simplemente me amó Una sola mirada No hizo falta más nada Sé cuál es mi destino al fin Una sola mirada No hizo falta más nada Un solo tu amor en mí Comencé a beber Comencé a beber De la vida y verdad Siempre estuvo a la puerta Esperando entrar Y en sus ojos de amor Veo mi corazón No me acusa de nada Simplemente me amó Una sola mirada No hizo falta más nada Sé cuál es mi destino al fin Una sola mirada No hizo falta más nada Un solo tu amor en mí Una sola mirada No hizo falta más nada Sé cuál es mi destino al fin Yeah, yeah No hizo falta más nada Una sola mirada, no hizo falta más nada Sé cuál es mi destino al fin Una sola mirada, no hizo falta más nada Solo tu amor en mí Una sola mirada, no hizo falta más nada Sé cuál es mi destino al fin Una sola mirada, no hizo falta más nada Solo tu amor en mí Solo tu amor en mí Una sola mirada, no hizo falta más nada Solo tu amor en mí Una sola mirada, no hizo falta más nada No hizo falta más nada Una sola mirada, no hizo falta más nada Una sola mirada, no hizo falta más nada ¡Wow! ¡Qué bien que me siento hoy! Y cómo no, si nos dio vida eterna en su amor ¡Gracias por ver el video! Mi corazón fue transformado Cuando a mi vida llegó Mis penas y dudas pasaron Mis cargas también las quitó Llevo mi pecado al Calvario Cuando mi lugar ocupó Recibo tan grande regalos Que cambia cualquier corazón Mi corazón fue transformado Cuando a mi vida llegó Mis penas y dudas pasaron Mis cargas también las quitó Mi pecado ha sido lavado Ya no hay culpas ni condenación Jesucristo en la cruz del Calvario Me dio vida eterna en su amor Me dio vida eterna en su amor Me dio vida eterna en su amor Música Llevo mi pecado al Calvario Cuando mi lugar ocupo, recibo tan grande regalo Que cambia cualquier corazón Mi pecado ha sido lavado, ya no hay culpas ni condenación Jesucristo en la cruz del Calvario, me dio vida eterna en su amor Mi pecado ha sido lavado, ya no hay culpas ni condenación Jesucristo en la cruz del Calvario, me dio vida eterna en su amor Me dio vida eterna en su amor Me dio vida eterna en su amor Mi pecado ha sido lavado, ya no hay culpas ni condenación Jesucristo en la cruz del Calvario, me dio vida eterna en su amor Mi pecado ha sido lavado, ya no hay culpas ni condenación Jesucristo en la cruz del Calvario, me dio vida eterna en su amor Me dio vida eterna en su amor Me dio vida eterna en su amor Música Vida eterna en su amor Vida eterna en su amor El tiempo pasa y la hora pronto se acerca Cuando las puertas del Calvario, me dio vida eterna en su amor Cuando las puertas del cielo se abrirán Y las trompetas anuncien mientras resuenan El Redentor de la Gloria desciende ya Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es mi Cristo, su gloria brillará Un gozo que dentro mío se hace más fuerte Cuando imagino que un día voy a volar A recibir en los cielos al que desciende Y viviré con mi Cristo en la eternidad Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es mi Cristo, su gloria brillará Y en las nubes de este cielo Sé que en las nubes de este cielo sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es mi Cristo, su gloria brillará Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es mi Cristo, su gloria brillará Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es mi Cristo, su gloria brillará Él es mi Cristo, su gloria brillará Y en las nubes yo lo veré Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Y en las nubes de este cielo sé que conmigo Y en las nubes del cielo sé que la luna ya está依o ¡Gracias! ¡Gracias!